Somos el Maray, siente la calidad, los Kenios, los Kenios del corazón ¡Gózalo, gózalo! ¡Cumbia, cumbia! ¡Ahí está! ¡Chulo de cero! ¡Salud, salud mi gente! ¡Sírvete lleno, sírvete lleno! ¡Sírvete lleno, sírvete lleno! ¿Tú oíste? No quiero sufrir, no quiero llorar, no quiero estar con penas No quiero sufrir, no quiero llorar, no quiero estar con penas Si no quiero lo primero, te espero en el cielo, para seguir los amando ¿Cómo? Sí, para ti, vivo para ti, porque eres muy buena Sí, para ti, vivo para ti, porque eres muy buena Quiero que tu sangre, con la sangre mía Sientes que te muestra, me da Quiero que tu sangre, con la sangre mía Sientes que te muestra, me da ¡Cumbia San Juanera! La cumbia del pueblo y con el pueblo Mómate pa' aquí, mómate pa' allá Mómate pa' aquí, mómate pa' allá Y cuál es el rumbo más alegre de manos arriba Palmas, palmas, palmas arriba Eso Gózalo, gózalo Con tu rumbo Los genios De corazón Que una palma saldría Eso Palma saldría Eso Godos, producción Pero que sí Eso es lo que hay, Godos Seca la chera, Godos Vamos, vamos No quiero sufrir No quiero llorar No quiero estar con pena No quiero sufrir No quiero llorar No quiero estar con pena Quiero que tu sangre Con la sangre mía Se me encuentran Quiero que tu sangre Con la sangre mía Se me encuentran ¿Cómo? ¿Cómo? Para ti Digo para ti Porque eres muy buena Escucha Escucha Todas las producciones Todas producciones Todas producciones De una De tu sal, baby Sentimiento De lo que sí Dale, dale, dale Con la cerveza hasta arriba Alza la chera 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 Alza la chera